Yes, my lion, this is Rupert Light, coming again, you know, boom, down, fire, Babylon, yes, ha, and now, listen. Y prendo el falla contra Babylon, sus cimientos pronto caerán, rasta firme siempre se mantendrá, pues la luz de su majestad nos guiará. Y prendo el falla contra Babylon, sus cimientos pronto caerán, rasta firme siempre se mantendrá, pues la luz de su majestad nos guiará. Y prendo el falla de politician, que van vendiendo sus almas en vida, juegan con nuestras ilusiones, haciéndonos creer que tienen la salida. Mientras el pueblo está sufriendo, ellos van riendo y muy contentos por el poder que están consiguiendo, pero no se dan cuenta que su vida están perdiendo, promesas rotas de un mundo mejor. Todo sigue igual en la sucia Babilón, el rico sigue en la ignorancia, pensando que el dinero es la mejor salvación. Escuchen señores, el juicio llegará, y del fuego no se podrán librar, sus cuentas ustedes tendrán que pagar, y todo el oro que robaron no servirá, son mi sellea. Y prendo el falla contra Babylon, sus cimientos pronto caerán, rasta firme siempre se mantendrá, pues la luz de su majestad nos guiará. Y prendo el falla contra Babylon, sus cimientos pronto caerán, rasta firme siempre se mantendrá, pues la luz de su majestad nos guiará. En tus edificios no creo yo, la iglesia vive en cada uno de nosotros, y esa es la verdadera enseñanza que nos dejó el señor. Sotanos, achanas, es lo mismo, juntos viven en riqueza, alejados de Dios. Olvidando las verdaderas enseñanzas que nos dejó el señor. Bunden, bachimán, eso no es vida, sino de generación de la creación. Hombres con hombres y mujeres con mujeres, solo provocan la confusión. La palabra del señor es muy cara, alfa y humegues al principio y al final. Príncipe y princesa, frutos traerán, como lo hizo Abraham, como lo hizo Adán, son mi sellea. Y prendo el falla contra Babylon, sus cimientos pronto caerán, rasta firme siempre se mantendrá, pues la luz de su majestad nos guiará. Y prendo el falla contra Babylon, sus cimientos pronto caerán, rasta firme siempre se mantendrá, pues la luz de su majestad nos guiará. Bunden falla, The Wicked Man, con tus tretas no vengas por acá. Mis ojos muy, muy abiertos están, y en tus ilusiones no caerán. En mi corazón vive de alma igual, el guía mi camino alejándome del mal. No creo en politics ni en sotanas, la historia me ha mostrado la verdad. Así que, my friend, atento, tú debes estar. No caigas nunca, pero nunca en tanta maldad. Como un laio, siempre firme debes estar. Y prendo el falla contra Babylon, sus cimientos pronto caerán, rasta firme siempre se mantendrá, pues la luz de su majestad nos guiará. Y prendo el falla contra Babylon, sus cimientos pronto caerán, rasta firme siempre se mantendrá, pues la luz de su majestad nos guiará. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!